Catalina se ha quedado sin casa. No se pudo acoger a la moratoria del gobierno por cobrar del paro y vivir con su madre que recibe la pensión. Después de un año de lucha, muchas luchas, pues conseguí lo que es mi dación en pago. Su banco le ha dado una solución. Tan solo hay 10.000 familias que se han acogido a la moratoria después de sus 21 meses de vida. José Antonio tampoco ha podido por estar soltero. Unos requisitos que son inviables. Se trata de un 15% del total de afectados. Aunque estas imágenes ya no son tan comunes, el drama sigue existiendo. Los pocos datos oficiales de los que disponemos nos lo muestran. Según el CGPJ, en 2013 se produjeron 184 desahucios diarios sobre viviendas habituales. El número baja si nos fijamos en los últimos datos del primer trimestre de 2014 que nos ofrece el INE. 105 lanzamientos al día. El problema ha mejorado un poco gracias a la acción ciudadana, gracias a las plataformas de afectados por la hipoteca, más de 200 en todo el país, que son las que están parando desahucios, que son las que han obligado a negociar. Además, para la oposición hay un problema añadido. Porque la deuda continúa viva y además con intereses acumulados. Aunque el gobierno dice estar satisfecho con los resultados, ya ha anunciado que estuviera prorrogar la moratoria más allá de los dos años.